Con gusto y contento, con gusto y contento, adorar al niño es su nacimiento, adorar al niño es su nacimiento. Ya vamos llegando y hacia el portal, donde están incaídos, con su majestad, donde están incaídos, con su majestad, vamos en nombre de Dios, por cielo a la libertad, que pastores han llegado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!